Tercer integrante del jurado, y pongan atención cabros, miembro también de la staff oficial de Beatbox Chile, tricampeón latinoamericano 2012, 2013 y 2015, y que también irá al mundial de Beatbox en Alemania este 2015, ahora el 28 de mayo, a representar Chile y Latinoamérica, un fuerte aplauso para Mr. Androide. Mr. Androide, en el caos. ¡Gracias! 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 Permiso. Permiso. ¡Gracias! 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 ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo?